Las hormigas son uno de los pocos animales que viven en una sociedad eusocial. Una de las características de una eusociedad es la presencia de una reina que lidera a todos los demás integrantes de la comunidad. La eusocialidad viene del griego, eus significa bueno o real, más el término social. Es el nivel más alto de organización social que se da en ciertos animales. Existe en ciertas especies de insectos, crustáceos y mamíferos, entre los insectos, las hormigas, abejas, avispas y algún tipo de pulgón. El crustáceo Sinalpheus regalis es un tipo de gamba eusocial también. En los mamíferos, únicamente la rata topolampiña y la rata topodamara forman eusociedad. El término eusocial fue creado en 1966 por Susan Batra al estudiar las abejas, pero fue nuestro famoso mermecólogo Edward Osborne Wilson en 1971 cuando le dio el significado más preciso observando una serie de características, para poder decir que una especie de eusocial ha de presentar lo siguiente. Los adultos cuidarán de las crías. En un nido viven dos o más generaciones. Los miembros estarán divididos en una casta reproductora, llamada real, y en una casta no reproductora, llamada obrera. La eusocialidad ha ido evolucionando desde el Cretácico hasta la actualidad, llegando a ver animales como nuestras queridas hormigas que forman sociedad dividiéndose en una serie de castas. Pero si nos vamos a los orígenes de la evolución, hay una serie de etapas que atravesó el reino animal para llegar a este tipo de organización. Primero fueron los animales solitarios, por ejemplo, insectos con una corta vida. Los padres aparean, depositan los huevos y mueren generalmente antes de ver a su descendencia, que se dispersará nada más nacer y vivirá solitariamente repitiendo el ciclo. De esta etapa pasamos a los insectos presociales, que presentan cualquier tipo de comportamiento más allá del sexual, dándose a los siguientes estados inferiores como insectos subsociales, donde los adultos cuidan las larvas durante un tiempo, y insectos parasociales, donde una generación actúa entre sí. Estos los podemos dividir en insectos comunales, donde la misma generación vive en un nido, ayudando y cuidando a la cría. Insectos cuasi-sociales, la misma generación vive en un nido y cuidan a la cría, y cada hembra creará descendencia. Y insectos semisociales, la misma generación vive en un nido, cuidan a la cría, pero solo una de las hembras pone huevos, y las demás hermanas cuidarán a la prole. A diferencia de una colonia de hormigas, las hijas son las que cuidan a la prole. Pero para entender aún más el término social, no os perdáis este capítulo de Antenas, donde podremos ver cómo pueden llegar a afectar las castas para el desarrollo de una colonia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Antenas. Hoy más que presentar una especie, vamos a hablar de algo que diferencia de la mayoría de los animales a nuestras queridas hormigas. La usociedad es la más compleja forma de organización social observada en el reino animal. Su estructura está basada en el reconocimiento de castas, donde cada individuo cumple su rol previamente determinado para el funcionamiento hormonioso de su comunidad. La casta en sí es la función que cumplen dentro de la comunidad. Las principales castas y más importantes de las hormigas son las reinas. Como por ejemplo nuestra bonita Mesorcapitatus. ¿La recordáis del vídeo de las hormigas recolectoras? Os dejo el enlace aquí arriba por si queréis verlo. Las Mesorcapitatus pertenecen al grupo Bárbarus, por eso son muy parecidas a sus parientes que todos conocemos. Son hormigas que no disponen de un gran estómago social, así que han evolucionado su forma de alimentación a la de recolectar semillas y almacenar en grandes graneros para después poder ir preparando el llamado pan de hormiga, mezclando estas semillas con su saliva. Esta reina durante el mes de septiembre y noviembre de hace dos años hizo su vuelo nupcial, donde quedó fecundada. Más tarde se enterraría para pasar el invierno en su fundación claustral, que quiere decir que no necesitaría alimentarse hasta tener la siguiente casta. La casta llamada Nursis son hormigas de crecimiento rápido. La reina las necesita para ayudar en el cuidado de las primeras larvas, así que saca una única casta especializada en alimentar a la reina y cuidar la siguiente casta. Igual que crecen rápido, su vida es corta, ya que todo su metabolismo ha sido acelerado por la reina. La siguiente casta ya será una casta definitiva, la de las obreras. Tienen un crecimiento más lento, pero su esperanza de vida es mucho mayor. Se dedicarán a cuidar la prole y a salir para recolectar alimento. En esta especie, el tamaño de esta casta puede variar de más pequeñas a más grandes, y a medida que la colonia avance se podrán permitir las llamadas mayors, que aunque siguen siendo obreras, están especializadas en trabajos más duros, como partir semillas o transportar grandes pesos. Aunque por ser obreras, no quiere decir que no defiendan el hormiguero a muerte contra un ataque, sí que no son como otras especies que tienen castas especializadas en ataque y defensa, conocidas como soldados. Cuando la colonia haya alcanzado una madurez y la reina vea, que es momento de expandir su especie, formará la casta de alados, donde producirá machos y princesas, que saldrán del nido para iniciar con otras colonias un vuelo nupcial e iniciar de nuevo el ciclo de castas con una nueva reina en otro lugar. Las hormigas, según su evolución, han diseñado su propia estrategia de castas y su manera de llevar el término eusocial. Por eso es fascinante conocer cómo funciona cada especie y lo complejas que pueden ser a veces sus formas de expandirse por nuestro planeta. Como vemos, las bonitas capitatus que nos han ayudado en este vídeo han crecido mucho desde que llegaron antenas, y quizás es momento de mudarlas a un hormiguero para que se sientan más cómodas. Las necesidades de humedad de esta especie son medias, entre un 50 y un 70%. Vamos a utilizar este bonito hormiguero con depósito superior que nos asegurará que siempre tenga humedad la esponja PVA. Este modelo en sí es de un tamaño de 20 x 10 centímetros y es ampliable, así que podremos aumentar el espacio a medida que lo necesite la colonia. Es de un color dorado y tenemos un filtro rojo a medida que les atenuará la luz para que se sientan más cómodas. De momento, ya que la colonia es pequeña, cerraremos todas las ampliaciones. Al principio se sienten más seguras si están todas juntas. El hormiguero consta de piezas de cierre y de conexión. En este caso conectaremos un tubo a una de ellas. Si os ha gustado este modelo, dejaré el link en la dirección y recordad que con el código antenas podéis obtener un descuento por formar parte de la colonia. Para conectar el hormiguero a nuestro tubo, vamos a hacer un pequeño adaptador casero, usando un tapón, un trozo de tubo y un poco de silicona termofusible. Usamos la herramienta multifunción para realizar un orificio en el tapón. Y ahora, con la silicona, simplemente unimos el tubo que conectaremos al hormiguero. Como siempre, usaremos aceite mineral para evitar las fugas. Y pondremos un pequeño bebedero para que tengan una fuente de agua al alcance. Ahora solo nos quedará esperar la mudanza. Hasta ahora, hemos hablado del ciclo normal de la aparición de castas. Si se muere una obrera, simplemente se repone con otro nacimiento. Si la casta de alados abandona el nido para sus vuelos nupciales, el año próximo, la reina volverá a reproducir otra vez esa casta. Pero si muere la casta principal, ¿qué pasa si muere la reina? Por lo general, la colonia desaparecerá con el tiempo, ya que no habrá ninguna hembra fértil que siga produciendo castas y tampoco tendrán el liderazgo de la reina, sus feromonas que les indican lo que han de hacer y cómo actuar. Aunque, ¿recordáis el caso de las hormigas jorobadas? Aquí arriba os dejo el enlace a su episodio por si queréis conocer a la Fainogaster gibosa. Aunque fue una colonia con mucho empuje, tuve la mala experiencia de perder a su casta principal. En la inmediatez de la solución necesitaba una mudanza de urgencia y al realizarla pude ver que una de las obreras tenía una pequeña bolita de huevos. Esta especie se duda que pueda realizar la llamada telitoquia, que es la opción que tiene de supervivencia una colonia al cambiar el rol de una hormiga a la casta superior de hembra reproductora. Os dejo también el enlace de ese vídeo donde explico mucho mejor todo esto. Lo que sí sabemos es que las reinas desprenden una feromona de inhibición para indicar a las obreras que las larvas las tienen que alimentar de una manera específica. Pero mejor veamos qué ha sucedido al alterar las castas de esta colonia. Fascinante, ¿no? ¿Qué os parece? Está claro que esta colonia no tiene la madurez de producir alados, así que en ausencia de una casta líder que pueda inhibir la producción de princesas, las obreras han sobrealimentado a las larvas, creando esta fantástica hermana. Si nos fijamos, podemos ver que hay más pupas de princesa que van a nacer y aunque sean como un fallo de producción por estar fuera de toda lógica, sigue siendo fascinante ver cómo actúan ante las adversidades. De todas formas, si nos fijamos, hay más huevos que en vídeos anteriores y esos no los está poniendo esa princesa, sino que otra obrera ha tomado el rol de reproductora. ¿Estamos pues ante un caso que pruebe que las afanogas tergibosa pueden presentar telitoquia? Pues todavía no. La puesta de princesa sigue siendo de la reina fundadora y por lo tanto son huevos diploides. No es nada raro que en muchas especies las obreras hagan algunas puestas a veces solo para alimentarse y son huevos haploides con un único cromosoma. Esto dará lugar a machos y sería una prueba de que no hemos conseguido una telitoquia, ya sea por la especie o por estar en cautividad. Pero si en estas próximas puestas obtenemos obreras, podríamos ver un futuro para nuestra huérfana colonia. La verdad es que estoy haciendo un seguimiento anotando cada cambio que está sucediendo, aparte de contaros a vosotros todas las novedades que voy viendo y su evolución. Y aunque como dije en el vídeo anterior es algo muy difícil, simplemente ver las reacciones que tienen estos animales tan fuertemente unidos en una sociedad ante cualquier problema es súper interesante. Quién sabe si puede incluso ayudar a algún mermecólogo aportando algún dato en alguno de sus interesantes estudios. De todas formas seguiremos dando todos los cuidados que necesiten, avancen o no, para que nuestras pequeñas corrobadas sigan adelante durante el máximo de tiempo que nos sea posible. Si estáis tan fascinados con la reacción de estas pequeñas y queréis saber cómo van creciendo nuestras bonitas Capitatus, no os perdáis los futuros capítulos de Antenas. Aparte de todas las sorpresas que hemos tenido hoy en Antenas, nos queda una más que hace mucho que estáis esperando. Tengo la suerte de vivir en una zona en la que mañana por fin se acerca la luz del final del túnel y pasamos a fase 1 de desescalada del confinamiento. Un paso más hacia la normalidad que vamos a celebrar dando al final de semana el resultado del sorteo del hormiguero edición limitada y descubriendo quién es el paciente ganador. Una vez más, daros las gracias por contribuir con vuestra paciencia a la situación que ha sucedido. Aprovechad la última oportunidad quien aún no haya participado. Comentad y recordad que podéis contactar por la fanpage de Antenas en Facebook o contactar por la web. Todas las direcciones las dejo en la caja de descripción. Y como siempre, gracias por haber visto el vídeo y nos encantaría que formaseis parte de la colonia. Para eso suscribiros y no olvidéis activar la campanita. Seguid Antenas también en Instagram para poder ver imágenes de todas las colonias. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, vuestros likes y comentarios son super importantes para seguir haciendo más. Volved pronto. Gracias. 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 Gracias.